El creador Snaps49 su perfil de Wapad estará en la descripción. Prólogo comienza. Aclaraciones, no soy dueño de Naruto y sus personajes le pertenecen a sus respectivos creadores y yo solo los uso con fines de entretenimiento. Tipos de escritura. Notas del autor. Humano hablando. Humano pensando. Ser sobrenatural hablando. Ser sobrenatural pensando. Técnica realizada. Ubicación. XXXX. XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXX. Prólogo. A las afueras de Konoha Gakure. Era una hermosa y tranquila podemos ver un escuadrón ambu fuera de una cueva iluminada, dentro se podía oír varios gritos dirigidos a un hombre rubio piel ligeramente bronceada vestido con una capa blanca con flamas rojas al final con los kanjis para Yondaime o Kage, chaleco Hounin y un buzo azul también un pantalón ambu azul con vendas en las pantorrillas sandalias negras junto a él una hermosa mujer pelirroja Hinchuriki del Kyubino Yoko lleva puesto una blusa blanca con cuello alto y un vestido verde se encontraba dando a luz a sus hijos apretando la mano de su esposo diciéndole gentiles palabras mientras era atendida por una rubia de coletas. Mujer pelirroja, Minato Namikase Senju eres un maldito juro que cuando esto acabe te cortaré tu pene, gritó la pelirroja. Mujer pelirrubia tranquilízate Cusina y Puja le dijo la rubia de coletas. Cusina. ¿Qué crees que he estado haciendo Tsunade? Se escuchó el llanto de un bebé. Tsunade es un varón dijo colocándolo en un cuna después de secarle pues no había terminado el parto de los trillizos. Bien Cusina sigamos puedo ver la cabeza del siguiente. Cusina, se escuchó el llanto de dos bebés. Tsunade son unas hermosas niñas dijo secándolas y envolviéndolas yendo a colocarlas junto a su hermano mayor. Un pelirrubio, una pelirroja y otra pelirrubia eran los hermosos trillizos donde sus mantas tenían bordados sus nombres, el varón de nombre Naruto, la pelirroja Mito y la pelirrubia Naruko, cuando las dejó un enmascarado apareció pateándola luego tomó a los bebés, desde aquí todo es igual hasta el sellado así que lo saltaremos. Minato Cusina Chan debemos sellar al Kyuubi en nuestro hijos. Cusina no Minakun no le daré esa carga a nuestros hijos dijo con lágrimas. Minato lo sé Cusichan pero estaremos para ellos y es la única forma de salvar la aldea dijo Minato, después que ella aceptara Minato procedió a hacer los sellos manuales y grito Shikifjin y apareció el Shinigami. Shinigami que quieres de mi mortal. Minato quiero que selle el Chakrayan en mi hija Mito, el Jin en mi hija Naruko y el alma en mi hijo Naruto. Shinigami, así que ha vuelto gensitekisama esto será interesante, antes de que el Shinigami acabe Cusina cayó inconsciente por el agotamiento y el Kyuubi atacó al niño Minato fue atravesado por su garra para salvar a su hijo saliéndole mucha sangre. Minato escupió sangre y unas gotas cayeron sobre su hijo con sus últimas fuerzas hablo, perdóname Kusichan no podré estar contigo y los niños, Naruto, hijo, perdóname por no estar a tu lado y el de tus hermanas cuando crezcas, pero sé que nuestra aldea y tu madre cuidaran bien de ti y protege a quienes amas que sean tu luz en este mundo, con sus últimas palabras, esperanzas para su hijo y murió con varios órganos esparcidos con su tronco un gran agujero atravesándolo, Shinigami al ver esto sabía cuál era el destino de su wakate pero no pudo predecir los años siguientes. Después de que el Shinigami se fuera un grupo de shinobis con el Shandaime se aproximó para encontrar a su okage muerto junto a su esposa inconsciente junto tres bebés. Fin del prólogo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX. Cuatro meses después. Hospital de Konohagakure. En una sala del hospital vemos a tres personas, dos ancianos y una mujer es con la vista puesta en tres miradas puestas en unos trillizos, dos niñas y un niño el cual era el único despierto mirándolos con unos ojos azules curiosos. Los adultos pronto comenzaron a discutir el futuro de los hermanos el primero fue un anciano vendado de medio lado de la cara. Anciano 1, debemos decidir lo que haremos ahorra con los niños. Anciano 2, a que te refieres Danzo. Danzo que las niñas corren un gran peligro si están cerca del niño debido al alma del Kyuubi Hiruzen. Hiruzen que piensas no podemos alegar lo de su familia merece tener una vida normal. Danzo pero que sucederá si el Kyuubi encuentra una forma de recuperar su poder ellas lo necesitan si son parte de la profecía de tu alumno. Tsunade silencio Danzo no podemos hacer eso sabes el odio de los aldeanos al Hinchuriki después del ataque. Danzo y Hiruzen podría mantenerlo como un secreto rango ese junto con la identidad de sus padres para protegerlo. Tsunade y que piensas decirle a Kusina cuando despierte. Danzo podríamos decirle que su hijo murió durante el sellado. Después de acordar poner al niño en un orfanato lo mandaron con unos ambus y dos meses después despertó Kusina destrozada por la pérdida de su esposo y su hijo se marchó con sus hijas de la aldea junto con Tsunade. X-X-X-X-X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX En uno de los muchos callejones de mala muerte de Konoha se puede apreciar a un niño de 3 años cabello rubio besado por el sol piel bronceada con 3 marcas en cada mejilla su estado es altamente deplorable camisa blanca con un tono gris junto manchas por la suciedad y el símbolo Uzumaki en la espalda pantalones cortos rojos rasgados descalzo buscando entre la basura este niño era Naruto Uzumaki secretamente Senjuna Mikase. Se podía apreciar la alegría al encontrar un envase blanco con unas tiras amarillentas junto con un caldo con un cuarto del mismo para consumirse llevó un poco a la boca y sus ojos se agrandaron ante la sensación de las especias en sus papilas gustativas ni lento ni perezoso devoro el contenido un poco triste por la pérdida de su alegría momentánea pues mañana sería su cumpleaños o como lo llamaban los aldeanos la noche de la cacería del zorro demonio. Naruto ¿Por qué me odian? Yo no les hice nada solo quiero una familia. Con eso en mente se fue al único lugar donde podría estar tranquilo el llamado bosque de la muerte pasando por un hoyo que es cabo debajo de la cerca con carteles de peligro se surmejió en el bosque hasta un pequeño claro con un árbol hueco bastante grande no tenía problemas con las criaturas del bosque o las plantas llamadas mortíferas no sabía por qué pero desde que llegó a ese bosque los animales y plantas lo trataron mejor que los de su misma especie aún con su corta edad el niño. Había madurado mucho con una capacidad de razonamiento mayor a la de un Nara gracias a sus capacidades el niño podía lograr escapar de algunos Hounin de la aldea aunque había ambos los cuales ayudaban a los aldeanos a capturarlo a su corta edad sufrió más que la mayoría al llegar a su casa. Se sacó su camisa dejando ver un cuerpo lleno de cicatrices y que eran desde moretones recientes hasta quemaduras otros cortes en un pequeño lado de la clavícula se veía el canjí para demonio en el lado derecho y al contrario el de zorro como si hubieran marcado al ganado en remolino bajo la clavícula y en su espalda se encontraban una Diana con cientos de cortes ya cicatrizados de armas como Kunai y Shuriken se lavó y decidió ir a dormir mañana necesitaría todas sus fuerzas para vivir un día más. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nuestro joven protagonista corre por las calles esquivando todos los aldeanos y los grandes grupos que lo buscaban para según ellos terminar lo que comenzó el Yondaime Una aldeana logro ver a nuestro rubio entrando a un callejón y dio el aviso Aldeana Hey el demonio se fue por ahí Rápidamente el grupo entró al callejón para mala suerte del rubio no tenía salida poco a poco Se acercaron con todo tipo de armas katanas, tantos, cuchillos de cocina hasta algunos ebrios Llevan botellas partidas a la mitad de repente dos chunin se abalanzaron sobre el para poder amarrarle y arrastrarle mientras era pateado y cortado Llegaron a un campo de entrenamiento cerca al recinto uchiha donde algunos los esperaban con kunais y shuriken al lado una cruz en el centro Los chunin empezaron a colocarlo mientras los uchias le calvaban los kunais en sus extremidades Ellos empezaron a golpear y lanzar varias piedras y shuriken después uno por uno empezaron a cortarle con las katanas Y tantos luego de varias horas de tortura tanto física como psicológica con sus gritos que decían Aldeanos Maten al demonio Venguen al yondaime Seremos héroes cuando acabemos contigo El pobre rubio no podía desmayarse debido a que cada vez lo electrificaban para despertarlo luego de todo un ambu Con máscara de blanca con el kanji raíz se acercó y le arrancó un ojo con un kunai Al rojo vivo me llevaré un trofeo que mostrar del demonio este lo dijo con una voz que sonaba fría pero con un gran odio al rubio Un hounin uchiha con una mueca arrogante en el rostro se acercó al niño Hounin bien demonio me vengaré por lo que le hiciste a mi clan Una civil grito Si Fugaku-sama vengue a la aldea El ahora identificado como Fugaku Uchiha se acercó y le atravesó el pecho con una katana Que le brindó un civil después rápidamente el ambu Y los Uchihas dejaron el campo con los aldeanos y Chunin Seguían celebrando la muerte del rubio Pero en su mente ocurría un gran cambio para el mundo shinobi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Por cierto el clan Namikaze será pariente de los Utsutsuki de la luna, pues uno de la rama principal fundó este clan junto una Uchiha en mi historia, pero no poseen el Gyakugan o Sharingan sino habilidades de sensor, gran control del chakra y una regeneración igual a un Hinchuriki, una fuerte energía Jin también Minato, es nieto de Tobirama por su único hijo y la líder del clan Namikaze hasta que fue exterminado en la segunda guerra ubicado entre la frontera del país de la aldea de la lluvia y el país del fuego siendo Minato el único superviviente.